la del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a. ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Ay, good morning, Elvis. Saludos, muchachos. Atención porque esta rutina va dedicada especialmente para esos jóvenes o ya para los no tan jóvenes que tienen una relación de noviazgo y tienen en mente que eso podría llegar a un matrimonio. Pues atención, yo te traje a ti que tienes tu novia. Consejo para que tú te des cuenta desde ahora, si cuando tú te cases, esa mujer te va a respetar. Ay, mamá. Tú sabes que, por ejemplo, las mujeres siempre dicen, no, no, porque mira, el hombre que le da un boche en el noviazgo es violento en el matrimonio. ¿Por qué? Porque son señales. Pues yo te traje inversa ahora. Yo te traje esto para que tú te des cuenta de las señales que si una mujer va a ser noviazgo, no te va a respetar cuando se casen. Por ejemplo, si siendo novio te hace ir a un baby shower, te pone babero y pañales y te hace concursar bajándote once compota. Esa mujer te da golpe con ese caso. Que la mujer te ponga pamper y babero para concursar. En amores. En amores. Bebiendo cerveza en mi verón. Cerveza en mi verón. O una cuchara de la práctica que siempre te cortan. Porque ella no está pendiente, ella lo que quiere es que tú te bajes un segundo. Con un bobo rosado colgando. Exacto. O peor, lo que le tapan los ojos y lo ponen ni que alambre algo en un pañal. No. No. Una cosa. No. Que entonces, tipo de foto, porque tú en amor, tú chévere. Ella después la sube a Facebook. Sí. Cuando tu familia ve eso, tiene que irte de la casa. Tú con un pañal puesto de adulto. Ah. Con un, con un bobo. Rosado. Rosado. Y bajando que tú ganaste porque te metiste once compota en treinta segundos. Y la colección de bobitos, porque sabes que uno va recolectando los bobitos. Exacto. El que tiene más bobitos. Ahí es que la mamá dice la verdad que es lo que ha caído. Mira este. No, y el no, el no. Le dice Mariana, Mariana, venga, vea el hijo tuyo, eh. Vea, el que tú le apoyas a todos. Míralo ahí. El Facebook que dan toda la tía tuya. Sí, toda la bobita. El Facebook no hay filtro. Por ejemplo, una novia que te da cargado un muchacho y te lo deje en el hombro y ella se fue a grabar video patito. Te va a salir mal esposa. Ninguna mujer que te respete. Primero un muchacho ajeno no se lo ponga a un hombre puro se turba. Yo no sé por qué uno se pone aquí eso. Tú estás muy bien, ¿verdad? Y te pones ese niño ahí. Ahí el niño va a flotar. Sí, porque tú no encuentras qué hacer. Tú crees que me lo quita. Como que es una cacata que tuvieron. Y si es que lo acaban de bañar y no le han puesto el papel desde que se te acerca a mí. Ah, no lo sé. El niño dominicano. Y que el niño ya se sabe agarrar. Te ha agarrado el cocoto del negocio. Sí, sí, sí. Y más el niño dominicano que te tira los ojos. Como así. Niño dominicano que no le cortan las uñas y pate tus ojos. Pate los ojos y le corta la nariz. ¿Por qué lo que quiere es lesionarte? Ay, niño. Ay, yo. Ay, yo porque está chiquito, pero si me corta suña. Esa. Ay, suña el carajito. Es verdad. Como el meme que subió Manolo. Tú sabes que no tiene fuerza cuando un niño agarra un puño de arroz recién nacido en la mano. Para abrirle el puño de niño. Otra vez la cosa. Te estoy dando un consejo a ti, hombre, que te enamore, para que tú sepas si esa novia te va a respetar cuando se casen. ¿Qué? Una novia que te enaltece con tres sí. ¿Cómo así? Ay, sí, 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 tú eres el que más sabe. Ay, sí, sí, sí. Tú te explicaste una cosa importante a una gente de la tarde. Ay, sí, 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 hablo el que más sabe. Y te le pones rima a los finales. ¿Cómo? Vamos a salir ahí. Sí, leí. Sí, sí, sí. Una vaina importante que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. Ay, sí. Ya, ya habló el que más sabe. Te vas a pasar a don El León, El León. Ay, ya me diste. Por ejemplo, una novia que te manda a buscar algo y cuando tú llegas, te hace volver porque se le olvidó algo el colmado. La mujer que te respeta, no deja que tú veas algo armado. Peor aún, no solo te manda algo armado, que los hermanos de ella están ahí. Mira, tú puedes traer medio libre de chuleta, que tú la vas a comprar con lo tuyo. Pero yo sé porque a ti te mandan con lo tuyo. Ella, ella tiene los cuartos, pasa el hermano, quinientos pesos. Dice, no, Ricalito, no, 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 tú no vas a comprar la chuleta. Vé, cómprate dos libres de chuleta. No, no, pero pásale los quinientos pesos porque tú no tienes en la mano. Bueno, el hermano te señala como un cardinal, como un punto cardinal. ¿Cómo así? Manda que te engañaron. Uno va a una casa y se arma un espagueti y uno manda a comprar la chuleta, ¿verdad? Y uno que, la chuleta para que se la echen en el espagueti. Y cuando vienen los espagueti, tú ves, chuleta como que no rindió. Dos cuadritos de chuleta. No rindió. Vete al freezer. Hasta que tú no eres con chuleta. Tu esencia de chuleta. No, es como dice, es para el gusto. Es para el gusto. Pero con los huesos de la chuleta. Y además, que hay un punto también en el caso, cuando uno pone compañía en casa ajena, tú tienes que brindarme de lo que yo compré. Exacto. A mí me pasó una casa así mismo, era espagueti normal, espagueti con frito era hasta que yo llegué. Más ahí hubo que echarle. Sí. Me dijo, para que queden sabrosos, mándate a buscar chuleta. Yo le dije, no, no hay problema, llamar con el malo. Yo le escuché que ella dijo, tráeme una libra de chuleta sin huesos. Yo le escuché clarito, chuleta sin huesos. Ah, pero no hay problema, ellos están bajados y yo estoy en la sala. Cuando veo que le voy a meter el tenedor a los espaguetis, un pedazo de hueso, chuleta con hueso me dieron a mí. Y el hueso Puyo. Yo no me iba a quedar a tu mesa. Yo fui al único que le dieron chuleta sin hueso y las repartieron entre ellos. Me dieron de una vieja que tenían ahí. Y ellos me bajaron a mía. No, no. Un hueso que parece una arma blanca. Sí, exacto. Yo no sé para qué vender eso. Tú puedes salir a trancar. Otra de las cosas. Novia que te dice a ti cenando cuánto tú debes darle al mozo. Déjala ahí mismo. Mi amor, si yo te invité a cenar, porque ella es espléndida y se encuentra el servicio bien. Claro. El mozo la cuenta, si tú pagas, ella me dice, ay, si hizo cuánto, dale quinientos pesos al mozo. Oh, oh. ¿Cómo que le le das quinientos pesos al mozo? Si hizo cinco mil. Sí, ajá. Le das quinientos mínimo. Mi amor, los cinco mil, lo hizo hermoso. Exacto. Dos cinco mil, lo hice yo. Exacto. Y por encima. Pero el mozo de la factura. No importa que diga que está aplicado. Mi amor, pero si ya yo lo pagué en la factura, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Y ya de quinientos, ¿cómo puedo hacerlo tú? Y al revés, mientras más tú consumes, te multan, porque consumiste multa. Exacto. No, no. Es que es una noticia que te traten bien. No, y entonces. Eso trescientos al valet parking. ¿Cuánto? No, pero se le inicia el carro. Sale para barato al carro. Y que le inicia el carro. Trescientos al valet parking. ¿Qué está con el carro? Trescientos peñones porque ustedes han dañado el mercado. Cien mínimo. Ciento cinco. No, y entonces que la mujer, oye, lo que ella le dice del mozo, una manera que lógica, dale buena propina que él nos atendió bien. Y él está para atender mal. ¿Cuál mozo tiene un trabajo para atenderte mal? Vos solo normal. Te atiende mal. Ahí lo trajo a tiempo, sí, a tiempo que tiene que traerlo. Sí, a uno le va a dar propina a la gente cuando atiende bien. Oh. ¿Cómo así? Oh. ¿Cómo así? Oh. Rafa. Tú tuvieras un problema de una millonaria de otra cosa. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Mira, mira. Tú fuera rica. 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 No, no, no. No, no. Se roba la cosa sin querer. No, no, no. Se toma, naquilo. Se toma, naquilo. Se toma. Escucha. Yo digo que fuera rica porque no tuviera quién darle. ¿Viste? Y tú hubieras dado mucho Por último Atención que esto es vital Para que tú te des cuenta Si una novia te va a salir buena esposa Si siendo novio Se monta en tu carro Se quita los zapatos Y pone los dos pies para arriba En el talero Y quiere comer queso La mujer le quiere comer queso en tu carro El queso de hoja blanco Se agarra del carro Oye tú le pegas fuego Si comió queso tú le pegas fuego Y en la ceniza tú vas y vuelas queso Y ella con esos pies como un jengibre Con esos pies parece un jengibre Queso y la galletita que vos Tú la muerdes Y se salga Y usted habla Tú le dices ponme el nombre Tú me acabas de botezar Y nunca se quita los zapatos Cuando acaban de salir del agua de sal De la playa Es después de una procesión De una ola de trabajo A la hora de salir del agua de sal Y se salga Y se salga Y se salga